Bienvenidos al nuevo video Hoy vamos a preparar el espejo Una construcción que iba a ser de San Valentín La estoy preparando Obviamente no termina de convencerme Lo estoy haciendo realmente en el lente Porque pensé que se iba a ver mejor Pues así quedo Ahora lo que tengo que hacer es poner Estos más peligrosos abajo para Para que de repente aparezca A ver que podré hacer El video lo más seguro es que no dude mucho Regresamos la idea para mostrar que te lo voy Vamos a ver Voy a poner eso ahí como prueba A ver Y lo va En realidad como yo esperaba Yo esperaba que iba a jalear todo Pero bueno Entonces voy a hacer otra construcción mejor Y regreso y les explico Listo ya tengo la idea Lo único que les voy a decir Es que va a ser aquí en el lente Esa construcción se va a quedar mejor Y se va a publicar el día exacto de San Valentín A ver si preguntan Estoy en el mundo de juegos Bueno, este fue un video muy cortito Recuerden que este lunes voy a subir el survival Así que bueno Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver